Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me debe su sabor a un canal que me tranquilice Su espalda cortica su escote me incita a besar su poquita y mis manos perder Dentro de su sostén Dentro me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sucio de tomar café Y ni yo me explico la cursilería se me da también Pero en las barranas la otra me encanta Pues me sigo en rollo con mis camaradas pateando Pisteando en la madrugada y ya amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Caruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Y no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un ángel de día, un demonio de noche sin que decidir Una en el día y la otra en la noche Una en el día y la otra en la noche Y de cajeta para el mundo También Pero en las barranas la otra me encanta Pues me sigo en rollo con mis camaradas pateando Pisteando en la madrugada y ya amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas Caruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los celos sostengo Y no está en mis manos ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche sin que decidir Mire pues compa no es que sea sinvergüenza pero hay que decir Lo legal Una en el día y la otra en la noche Rikers Calento en potencia